Micaldo es un proyecto de estos que aparentemente es mucho más sencillo de lo que luego va a ser y en el que el reto, poco a poco y día a día, va haciendo que te enamores de él. Es cuando te presentan algo así con una innovación tan importante dentro del sector de la alimentación, dos emprendedores que llegan con una idea y que dicen, no tengo más que la idea, estamos desarrollando el producto, pero no hay nada más y no sabemos ni siquiera si se va a vender online, si se va a vender en tiendas físicas y empezamos a crear un proceso también totalmente Lean Startup en el que los primeros vídeos corporativos, las primeras acciones de marketing, las primeras campañas de publicidad, incluso las primeras landing page, se hacían con un producto que ni siquiera tenía un envase propio, que ni siquiera tenía todavía definido el proceso de distribución y donde poco a poco fuimos aprendiendo a crear una estructura de ventas que combinase el marketing en el canal online, las ventas directamente por internet, con una estructura de ventas y de marketing totalmente presencial a través de tiendas físicas. Fue un reto en el que toda la primera etapa consistía en trabajar la innovación, la creatividad, el proceso Lean Startup y luego poco a poco, en cuanto fue cogiendo forma, ya se fue constituyendo como un proyecto sólido, con una estructura interna de equipo, con una estructura interna de trabajo, con una estructura de ventas que hoy en día ha ido creciendo por su cuenta y nos sentimos muy orgullosos de haber creado ese pequeño bebé que luego poco a poco se hizo mayor y finalmente está en un mercado súper competitivo, pero peleando para hacerse ese hueco que se merece.